¡Suscríbete! 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 Pero no soy un simple eterno Estoy en la voz de Dios Mientras que yo rompí el dedo del dedo Para tu corazón Mientras que yo rompí el dedo Estoy en la voz de Dios Estoy en la voz de Dios Estoy en la voz de Dios Pero no soy un simple eterno Estoy en la voz de Dios Para tu corazón Estoy en la voz de Dios Estoy en la voz de Dios Muchas gracias por estar aquí